Nosotros construimos potencia que tiene digamos en su base el tema de inteligencia artificial y que tiene tres componentes, uno es conectividad, ecosistemas de innovación y cómo nos educamos digitalmente todos. En la Guajira y en el Caribe nosotros vamos a reforzar todo el tema de lo que se llaman los backbones, es decir los anillos de conectividad de fibra óptica con alta velocidad y en este momento estamos en todos los municipios PEDET del Caribe, estamos haciendo, construyendo zonas para la paz de wifi. Esta conectividad que estamos haciendo nosotros es una conectividad que son 25 megabits por segundo que es alta velocidad pero además no tiene tasa de reuso, es por estudiantes, se pueden conectar 500 estudiantes y cada estudiante tiene 25 megabits. Vamos a conectar en la costa 600 sedes educativas, vamos a conectar alrededor de 60 mil hogares con internet de alta velocidad en toda la costa y tenemos un proyecto que se llama comunidades de conectividad, que es que las juntas de acción comunal se organizan, nosotros les damos todos los equipos y así ellos se pueden conectar. Desde el ministerio nosotros vamos a ayudar con dos estrategias o con varias cosas, la primera tenemos tenemos recursos para ayudar a construir el ecosistema de la costa, son seis centros que vamos a hacer en Bolívar, es una inversión de mucho, alrededor de más de 30 mil millones de pesos, donde vamos a tener centros de formación regional para temas de inteligencia artificial y de programación. La inversión que vamos a hacer entre el gobernador y el gobierno nacional, el ministerio, son 40 mil millones de pesos para que Montpós se vuelva la primera ciudad en Colombia 100% inteligente. Y algo muy importante adicional es que vamos a construir la primera aplicación de talla mundial para el turismo de Cartagena, de Cartagena para Colombia y para el mundo. El mensaje es, hay que hacerlo a través de la tecnología, que es la posibilidad realmente de dar un salto cuantitativo y cualitativo. Muchas gracias.